La paz está salvando vidas aquí en Caldono, entonces que esperamos que siga siendo así. La masacre que hicieron acá, vi seis semanas y vieron que paraba, yo venía con el vía y largó el vía y arrancó a correr, pues uno se asusta. Ahora ha cambiado mucho, ha cambiado mucho, está muy bueno. Ya pues no entran de C.A.P. y trabajo y ya lo miran bien, no como tiempo atrás que lo miraban arriba abajo. Hace dos años que ya no se ven muertos, ya está calmado. Eso no es, todo el mundo tiene que guardarse y todo el mundo eran horas y horas de terror mientras pasaban los ataques entre ellos. Ya eso no pasa, ya hace por lo menos casi dos años que no hemos visto eso. Ya tenemos que pasar esa historia a otro lado porque ya ahora es nueva historia y ya estamos demostrando que las entidades quieren trabajar con nosotros en el campo y como tal están respondiendo, hasta ahora nos están respondiendo. En los últimos años las muertes por producto del conflicto armado, pues han disminuido. Es marcado la diferencia producto de la información que da el observatorio del delito de apartado. La última incursión terrorista en el municipio de Caldón fue el 7 de junio del 2014, donde salió una persona muerta, un soldado en ese tiempo. Desde ese tiempo hasta acá, ya casi tres años, solo vemos que las personas aquí fallecen por cuestiones naturales. La guerra ya no, aquí en Caldón no ha sucedido nada más después de ese, desde hace dos años para acá, nada, no. Estamos tranquilos aquí en el pueblito, ya no ha habido muertes así violentas. En este proceso que hizo ahorita el proceso de paz, donde ese gran monstruo, ese monstruo que nos marcó la vida, ese monstruo que destruyó hogares, destruyó familias, destruyó territorios, regiones, que las marcó para toda la vida, gracias a Dios hoy no contamos con ese monstruo, ya ese monstruo desapareció. Gracias. 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 Gracias.